Ok mi gente, ok Redis, bienvenidos a un nuevo video. Si estás aquí es porque te interesa saber lo que ha pasado con Anuel AA, ya que le han tirado más fuerte que nunca. De hecho, hasta el día de hoy le debe estar doliendo el potito a Anuel AA, le debe estar doliendo el trasero después de esta tiradera que le han tirado de Flava Matic, el mismísimo Flava, el que le tiró a Anuel más fuerte que nunca, el que le tiró ahí en un chanteíto, en un palabreo ahí a través de un directo de Instagram que lo dejó callado, pero callado a full. Yo no sé qué va a pasar acá, pero muchos me dicen que aquí la rompió, la rompió, la rompió y yo quiero verlo, carajo. Así que antes de empezar, suscríbete a este canal, toca la campanita de notificaciones que te avisaré inmediatamente cuando suba un nuevo video. Y los que quieran pelear en los comentarios, carajo, que ahí vamos a hablar de todo, diablos. Así que no esperemos más y démosle play. Oye, oye, espérate, espérate ahí, espérame ahí, espérame ahí, Flava. Y va, cabrón, respira, respira, brother. Partiste más duro que nunca, pero, 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 hermano, ¿y eso es disparo, brother? Están matando hasta con la pista, hermano, a ver. Ok, 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 andas asustado, el coliseo quedó disparado, a ti en cualquier momento te van a coger, pero mira esto, mira esto, por favor. Andas asustado, y los sicarios a ti ya te quieren coger. Los sicarios ya te quieren coger, ya, ya estás en la mira, cabrón. Ya. El coliseo con ti quedó disparado, si ya no es solo cualquiera te va a joder. Anda llorando y pide paz, porque perres te quieren ametrallar. Con tu chaleco siempre andas bien armado, y si te cogen no llores como mujer. Ok, 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 ponte un chaleco, anda bien armado, y si te cogen no llores como mujer. También dijo que lo iban a ametrallar. La muerte se acerca, parece que la muerte de Anuel Doblea se acerca y lo dice Flava, hermano, uff. Mujer, todos saben que tú eres un mamabicho. Me diste paz para entrar en Puerto Rico. Hace la mano lo que siempre va pa'l cuero. Y no andas agrandados con collares y dinero. Dame, bicho, aquí la puerca eres tú. Ok, 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 ok. También está llamando a Anuel Doblea de agrandado, de que anda mostrando lujo, de que anda cosa aquí. También le dice puerca. Aquí la puerca eres tú. Obviamente esta es como una versión, pero en forma de tiradera. Obviamente haciéndole burla también a Anuel Doblea con narcos, hermano. Girándole fuerte, hermano. Siempre andas en la calle, cada hueles a pupú. El dominio te quitó tu pasaporte y la luz. A nadie le importa si aquí es chota, eres tú. Y lo que quiere es que te borre. La puta de letra, Fleiva, te choque. Oye, Fleiva lo está matando, pero a full. Yo creo que esto merece una contestación. Esto merece una respuesta por parte de Anuel, hermano. ¿Qué está pasando aquí? Lírica, yo soy tu cocorote. Tú hablas de chota y tú eres un zapote. Andas asustado. Y los sicarias a ti ya te quieren coger. Oye, pero hermano. El colífero. Hermano, para ahí. Esto da miedo, brother. Esto da miedo. Mira cuando dice andas asustado. Mírenle la cara, Fleiva, por favor. Miren esa cara, por favor. Es como una cara de andas asustado. Y uno queda como que... Diablo, me asusté yo también, hermano. ¿Qué es esto? Y los sicarias a ti ya te quieren coger. ¡Oh! El colífero por ti quedó disparao. Y ya no solo cualquiera te va a joder. Anda llorando y pide paz. Porque PRs te quieren ametrallar. Con tu chaleco siempre andas bien armado. Ok, claramente el que viene caminando ahí es como una representación de Anuel AA. El que anda ahí con buzo. Y este es un sicario. El que anda con gorrita roja. Es el sicario que lo quiere matar. Parece, diablo. ¡Ya! Vale, con siempre andas bien armado. Y si te coges no llores como mujer. ¡Mujer! ¡Mujer! A punta de letra te pego porque yo soy un guerrero. En esta industria de reggaetón los panas somos primeros. También pegamos el dembo y hicimos mucho dinero. Ok, ok, ok. Fleiva Matic está hablando de Panamá. De que ellos pegaron el reggaetón primero. Y que aquí callá. Está metiéndole con otro flow ahora. Pero cabrón. No sé cuánto dura esto. Pero a esta altura todo lo que he escuchado. Me mata, hermano. Me ha dejado muerto. Si me mató a mí. Imagínate a Anuel, cabrón. No sé. Por eso siempre ando preparado y listo pa'l cuero. Son 24 años en esto. Viven mismo de cero. Sé que tú no puedes conmigo porque soy un guerrero. Oye, no, 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 no. Pero son 24 años, hermano. Más que todo lo que lleva Anuel AA en su carrera. Diablo. Diablo. Pero este es como un daddy yankee de Panamá, hermano. ¿Cuánto tiempo no lleva Fleiva? Guau. Así que cierran la boca. Sabemos que tú eres chota. Lo mío es music. Miriqueo. Tu vida no me importa. Habla crítica. Satecachi. Cuando tú eres un chota. ¿Quién me asustado? Este es AK. Dinero. Por eso siempre ando preparado y listo pa'l cuero. Son 24 años en esto. Y venimos de cero. Sé que tú no puedes conmigo porque soy un guerrero. Así que cierran la boca. Sabemos que tú eres chota. Lo mío es music. Miriqueo. Tu vida no me importa. Habla crítica. Satecachi. Cuando tú eres un chota. Habla si criticas a Satecachi. Cuando tú eres un chota. Fleiva está diciendo que Anuel es un sapo. Es un chota. Y por eso salió libre. Y salió rápido. Lo estuvimos escuchando en alguno de los directos que hizo Fleiva, hermano. Pero guau. Guau, hermano. Si quieres guerra con el Fleiva, mejor ponte la boca. En esta vaina de rap yo siempre he sido un matafoca. Si no vas a hablar nada bueno, me voy a cierra la boca. Un gáncer no anda hablando de otro man como loca. Bueno, bueno. Yo creo que Anuel sí tiene que haber visto este video de Fleiva. Esta tiradera de Fleiva. Pero no sé si le va a contestar. No creo que le conteste, hermano. De hecho, no sé actualmente cuál es la situación de Anuel AA. O cómo se estará sintiendo, hermano. No lo sé, brother. No lo sé. Pero guau. ¿Ustedes creen que le conteste? Déjenlo en los comentarios. Espere, por favor. Y los sicarios a ti ya te quieren coger. El coliseo por ti quedó disparao. Y ya no solo cualquiera te va a joder. Anda llorando y pide paz. Porque PR te quieren ametrallar. Con tu chaleco. Ok. Está diciendo claramente que a Anuel AA lo quieren ametrallar. Y lo asegura y lo asegura y lo asegura. Que los sicarios de PR lo quieren matar, hermano. Uf, uf. ¿Cuántos guardia no debe tener Anuel AA? Así, algo parecido a lo de Tecachis Ignite. ¿Ustedes creen eso? ¿Anuel podrá estar con paz en las calles de Puerto Rico? ¿Podrá caminar bien por las calles de Puerto Rico? No lo sé, hermano. Mira, mira. Esa es como la representación de Anuel, cabrón. Ahí ponen a la representación de Anuel. El gordito que viene por ahí es Anuel AA ahí corriendo. Panamá donde empezó todo. Mi respeto pa' T.J. Bob. Quieren crew. Toda la gente de México. Toda la gente de Argentina. Perú. Chile. Play va a estar en la casa. No estamos jugando. Espero que se iba a tirar algo, que sea algo con flow. Saben que estamos activos. No saben pa' quién esta plena es. O quieren que mencionen el nombre. Esta plena es Panuel. Y peor que se... Oh, quiere que mencione el nombre. Esta vaina es Panuel. Oh, y también le dijo. Si va a tirar, tírame con flow. Oh, diablo. Yo no sé. Pero al parecer Anuel aún no se pronuncia. A uno le contesta a Fleiva. ¿Le contestará o no le contestará? Dios mío. Se ponga a duro. Asesino y cruel. Pavo 7. Rudy Music. ¿Sabe qué es lo que es? Grupo de música. ¿Sabe qué es lo que es? Ok. Luigi Flow va a ir. Para todos los latinos del mundo. Ra, ra. Ok. Saludo también para los latinos de todo el mundo. Diablo, hermano. Aquí hubo fuerte esta tiradera. Está bien fuerte, diablo. Pero, mi gente, espero que te haya gustado. Espero que te haya encantado. No olvides suscribirte a este canal. Anda al canal de Flavomatic. Anda a dejar un comentario. Déjala ahí su apoyo. Si te gustó, si no te gustó la tiradera. Realmente estuvo a matar, hermano. Yo creo que aquí está bastante fuerte. Tiene su nivel esta tiradera como para una respuesta. Pero no sé por qué no ha habido respuesta. Puede que venga una respuesta. Por ahí no lo sé. Pero, mi gente, espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte. Y yo me voy. Muchas gracias. Adiós, Redis.